Acabéis de dar los premios, pero cuéntanos, lo que más nos interesa es tu experiencia como jurado de cine. ¿Ha sido complicado? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Tenías miedo de ese peso de la responsabilidad? Pues todas esas cosas son así, todas caben en la misma caja. Sí, sí, a ver, es una responsabilidad, sobre todo porque es la primera vez que soy jurado de un festival de cine y sobre todo porque en el mundo del cine, como aquel que hice, llevo cuatro días. Entonces, bueno, a la hora de tener un criterio propio, como he dicho en la rueda de prensa, me he basado mucho sobre todo en el criterio del espectador, que es lo que yo he sido muchísimos años. Y luego, claro, al compartir esto con gente tan experimentada en el cine como Emilio y Gracia Queregeta, pues uno nos deja un poco también de... como uno tiene dos oídos y una boca, me digo, bueno, voy a escuchar más que hablar. Sí, bueno, la verdad que al compartir con gente tan diversa, pues yo creo que todos aprendéis. Unos aprenden cosas técnicas, otros aprenden otra visión, yo creo que es bueno. Sí, sí, sobre todo ha sido porque a la hora de liberar y dar puntuaciones ha sido increíble como había una variedad enorme. O sea, las que menos nos gustaban a uno eran las que más le gustaban a otro y viceversa. Y bueno, eso ha llevado a tener durante todo el día de ayer, tanto en el almuerzo como en la cena, hemos tenido debates interminables, en algunos momentos bastante azorados y demás, pero muy enriquecedor, muy enriquecedor porque era como ver una misma película desde 8 o 9 puntos de vista, ¿no? Oye, pues muchas gracias, Dani. Tu paso por aquí, por Tudela. Espero que esta vez va más tranquilo que normalmente cuando vienes a hacer alguna actuación. Aquí es a disfrutar un par de días. Yo creo, ¿lo estáis pasando bien? ¿Estáis disfrutando? En eso estamos. La verdad es que tenemos que reconocer que también parte del atractivo de venir de jurada a un festival, sobre todo aquí a Tudela, ha sido la tranquilidad, que tenemos mucho tiempo también para nosotros, el hablar de cine y luego el dar nuestros paseos por Tudela, la gente y la comida, que te voy a contar. Que nos vamos a ir muy bien, muy bien alimentados. Muy bien, sí. Oye, pues muchísimas gracias, Dani. Y esperemos verte pronto por aquí otra vez. Eso espero yo también. Muchas gracias. Hasta luego.